Último 50 segundos. Ahí está el guacho, ¿qué está haciendo el guacho? ¿Qué es lo que hace el guacho? No entiendo. Aquí va. ¡Está! ¡Hace eso! El guacho está pegado. Aparece ahora Benjamín. ¡Va a lanzar Benjamín! El onda afuera, últimos 30 segundos. Aparece Hugo, bien Hugo. Canasta de Hugo. Último 25 segundos del guacho. Ahí va el guacho, amaga. El guacho, gran jugada. El guacho, canasta de guacho. Último 15 segundos. Se mueve el tiburón. Aquí la quiere el tiburón. Va el tiburón, sigue el tiburón. Espérame que mire cualquier tiburón. Canasta. Último 3, 2, 1, tiempo. Matías, me indica que lo que están ahí, un minuto y medio más. Minuto y medio, ustedes cuatro. Vamos, minuto y medio. Vamos, chicos. Pásenle una toalla a Cereto. Una toalla a Cereto que no ve nada, por favor. Una toalla, Meli, a Cereto. Una toallita para limpiarles los homenitos. Tanto agradecemos al DJ Peligro. Visita su fanpage en Facebook. DJ Peligro Perú. Contacto. Vamos, vamos. 7, 53, 4, 7, 7. Vamos. Mr. G a su cuenta. 3, 2, 1. 1, 1. 1, 2, 1. Y aquí está Benjamín Lukoski. La pelota se va de la cancha. Huguito García lanza la pelota con el tablero. El tiburón. Ganasta. Ganasta del tiburón. Ahora aparece Huguito García. El pase de Hugo equivocado. La tiene otra vez el tiburón más. El tiburón se frena. Llega Benjamín Lukoski. Va a recuperar el guacho. Aquí está el guacho. Amado. ¡Mire lo que hace el guacho! ¡Gracias! ¡El guacho! ¡El guacho! ¡Gracioso! ¡Mire lo que le hace! Ahora va el tiburón. El guacho sigue. El tiburón le quiere quitar. ¡El guacho! Ahora lucha con Benjamín Lukoski. Se contra los argentinos. Último 50 segundos. Va el guacho. El guacho quiere. Huguito García también. El tiburón le va a quitar. Aquí está el tiburón. ¡Benjamín Lukoski! ¡Fu García! ¡El tiburón! ¡Gazapaya! ¡Ahora quiere Benjamín! ¡Quiere Hugo García! ¡Gana Hugo! ¡Lanza! ¡Falla Hugo! ¡Gazapaya! Último 30 segundos. Aquí va el guacho. Tiendo del lodo. El guacho con Hugo García. Era una de sus dos especialidades en el colegio. Hugo García. ¡Juaba! ¡Qué día que des! ¡Atención! Último 20 segundos. Matías tiene la pelota. ¡Benjamín! ¡Lanza! ¡Benjamín! ¡Puntería cero! ¡Ahí está! ¡El guacho de espalda! Último 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡No puede ser! ¡Ha ganado la Cobra! ¡A tirar del lado Cobra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien puto! ¡Vamos a jugar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien pintero! ¡Muy bien! Se colocan entonces en sus posiciones. Vamos a ver cómo nos irá a los leones, porque la verdad que no nos ha ido nada bien durante todo el programa. Así que ya saben, no la podemos desquitar leones en este juego. Es la especialidad de los leones además. Hemos ganado cada vez que hemos jugado y nos ha ido muy, pero muy bien. Así que, de verdad, mucha suerte para los leones. ¡Vamos Cobras en sus posiciones! ¡Vamos Cobras! ¡No nos podemos dejar ganar! Hoy no ha sido un buen día realmente para los leones. No, ha sido un pésimo día para los leones. Claro, como no fue toda la semana para las Cobras. Seguramente. Va 50-0 ganando las Cobras. Es decir, no han hecho ni un solo punto hoy día a los leones. Como la vez pasada las Cobras. No me acuerdo, digo eso. ¿No te acuerdo? Yo vivo el momento. ¿Ves? Dice acá. Para eso soy yo, para hacerte recordar. Mira mi polo. ¡Live the moment! Mira, yo puedo sacar las pruebas también. Me remita a las imágenes, a cosas que han pasado. ¡No mala! ¡Live the moment! ¡Live el momento! ¡Oh my God! Vamos ganando las Cobras. Es el momento ahora. Muy bien, aquí. Muy bien. Perfecto. Parece que les han puesto un juego fácil a los leones. Para que hagan un puntito, aunque sea en el programa del día de hoy. Ustedes saben que carpinteros... No se ve bien que te piques en el programa. No. Sí. No se ve bien. Está bien. Me parece bien. Te lo dije. Una sugerencia. Perfecto. Yo veo que ya está Nacho. Ya veo que están los leones formados. Muy bien. Mucha suerte entonces. ¿Dónde están las Cobras? Por el amor de Dios, que solo está Nacho ahí. Ahí está llegando la Bonelli. ¿Por qué si están los leones formados y las Cobras no? Es lo que no entiendo. Se han jugado a la vez. No entiendo por qué no están acá las Cobras. Y ya estamos listos para comenzar. No hay que relajarse en ningún momento. Bueno. No hay que relajarse. Me indican que así vamos a empezar. Mr. G. Aquí empezamos. Mr. G. Por la ronda mix empiezan los hombres. Arrancamos. Tres, tres, dos, dos, uno. Uno. Viene Patricio Parodi junto a Nachito. Vamos Nacho. Cortando a Patricio. Qué vergüenza. Qué vergüenza nerviosa. Nachito queriendo cortar. Nerviosos. Bien, 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 bien. Sale Melissa Loza. Campana de Nachito. Viene Alexandra Bonelli. Tranquila. A tu ritmo Bonelli. Vamos. Cortando a Melissa. Va a colocar el segundo piso. Tranquila Bonelli. Campana. Va cortando Bonelli. Y llega también Rafa. Eso Bonelli. Vamos ahí. Bien Bonelli. Bien, 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 bien. Cortando a Patricio. Bien, 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 bien. Tercer piso. Alexandra coloca Campana. Vamos Rafa. Vamos Rosalita. Luciana. Sale el chico loco. Rafa Cardoso cortando. Luciana también. Aquí está Rafa. El Cardoso va a colocar el tercer piso. Luciana con el cuarto. Campana. Bien Bonelli. Viene Alexandra Bonelli. Y viene Patricio Parodi. Va Patricio. Se coloca el guante. Se rucha. Llega Bonelli. Patricio Parodi. Vamos Patricio. Va para el quinto piso. Vamos Bonelli. Y viene Natalie Berti. Campana a Patricio. Natalie Berti. Corta Alexandra Bonelli. Tranquila. Y aquí vendrá la colocación del cuarto piso. Y el campanazo. No te despedes. Alexandra Campana. Sale Nachito. Porque ya lo tenemos. Se ve cachado. Chuve Natalie. Va a colocar el último piso. Natalie Berti. Ponte a la otra. Ponte a la otra. Y los leones lo jueven así. Bien, 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 bien. Cheque, cheque. Bien por las cobras que jugaron. Tres cobras nada más jugaron. Cheque, cheque, cheque. No entiendo dónde están los demás. Vamos Kina. Ponte, ponte Kina. Vamos. Todos en su lugar, chicos. Todos. Vamos. Y leones y cobras jugaron a la vez. No entiendo. Perfecto. Vamos, Mr. G. Ronda mixta. Empiezan las mujeres. Correcto. Tres, dos, uno. ¡Va! Y viene. Vamos, Melly. Kina mal partida junto a la única, la diosa Melisa Nosa. Cortando Kina. Vamos, Kina. Cortando Melisa. Primer piso. Campana. Ahora viene el relevo masculino. Vamos, Rafa. Viene Rafael Cardoso y Patricio Parodi. Rafa del Cardoso corta. Patricio también. Seguido piso. Bien. Campana. Sale Cachaza. Campana de Rafa. Vamos, Corina. Corina. Ahí está la princesa guerrera. Cachaza corta rápidamente. Cachaza para el tercer piso. A favor de los leones. Campana. Otra vez, Patricio. Corina. Vamos, vamos, vamos. Ahí va Corina arriba de Neida. Campana. Vamos, Nachito. Patricio corta. Patricio cortó. Va para el cuarto piso. Patricio para de Campana. Viene Sheila Roja. Corta Nachito. Bien, Nacho. Espera Kina mal partida. Sheila. Vamos, Kina. Con todo. Sheila cortó. Va al quinto piso. Kina quiere recuperar espacio. Viene Patricio Parodi para el cierre. Aquí está Patricio Parodi. Va a cortar. Gina Pesores y le entrega el guante. Patricio corta. Viene Rafael Cardoso, pero va a subir al sexto piso. Patricio. No puede ser nuestra debilidad este juego. Siempre ponemos acá. Es la debilidad de las cobras. Es alucinante. Ronda mixta empiezan los hombres. Ronda mixta empiezan los hombres. Tres, tres, dos, uno. ¡Va! Viene Rafael Cardoso junto a Patricio Parodi. Va Patricio. Cortando Rafa. Con los dientes hacia arriba. Primer piso, Campana. Vamos. Sale Melisa Loza y yo a la esquina mal partida. Vamos, Meli. Cortan las dos. Vamos. Melisa Loza. Segundo piso. Quina también Campana. Bien. Aquí está. Vamos, Nacho. Camilo con Quinacho. Va Benjamín. Va Nachito. Benja corta. Nachito también. Benja, el dos segundos cortó. Campana, Nachito, Campana. Vamos, Corina. Viene Nathalie, viene Corina. Vale, Nathalie, dale. Y Corina arriba de Neira. Las dos con el serrucho en la mano. Ahí va. Corta Nathalie. Eso, Corina. Bien, Nathalie, bien. Nathalie Campana. Corina, Campana. Vamos. Porchela. Porchela. Atención. Aquí está Benja. Aquí está Nicola Porchela. Cortó Benja. Nicola Porchela también. Campana. Viene Shey, Shey, Shey. Viene Shey. Vamos, mira. Y Arizaga. Shey, Shey, Shey. Va a cortar. Llega Yarizaga. Cortó Shey, Shey, Shey. Va para arriba. Shey la roja. Shey. 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 Punto para los leones. Otra vez. Tres a cero. Vamos. Rota mixta. Empiezan hombres. Hombre, perfecto. Vamos. Vamos. Muy bien. Listo, muchachos. Para el inicio. Tres. Tres. Uno. Uno. Vamos, Nacho. Patricio Parodina, chicos. Inician la prueba. Corto Patricio. Primer piso. Campana. Viene Lucienita. Dale, Lucienita, dale. Vamos, Corina. Lucienita y Corina. Corina y Lucienita. Va a cortar inmediatamente Lucienita. Bien, Lucienita. Bien. Y segundo piso, Campana. Corina se empurra. Segundo piso, Campana. Viene Benjamín. Viene Benjamín. Bien. Y Nicola Porchela. Dos segundos. Playa y Asa. Benjamín cortó. Tercer piso, Campana. Nicola cortó. Vamos, Sena. Tercer piso, Campana. Llega Cachaza con sus saltitos peculiares. Llega también Angel Izaga. Cachaza cortó. Cuarto piso. Corta Angel Izaga. Vamos, Lena. Ahora sale Benjamín. Vamos, Lena. Angel Izaga corta. Aquí viene Angie. Benjamín, Cuchy. Cuarto piso para la Cobra. Quinto piso para los leones. Vamos, Nati. Todo el cine. Y aparece también Nachito. Nachito va a cortar. Se tiene que apurar. Natali Berti para el cierre. Corta, Natali. Aquí está subiendo Natali. Natali Berti. ¡Muntoso! El asesino del juego lo ganan los leones. A tirar el lado, leones. Vamos. He recibido el gol, honor para los leones. A tirar el lado, vamos. Lanzamos el lado, vamos. 20, 20. 10 puntos. 50 a 10. Hoy día el programa lo ganamos la Cobra. No importa, no importa. 50 a 10. Se quedan con el fondo del sitio. ¿Con qué será los perspectivos de hoy día? ¡Ya nos vemos todos! ¡Eso! 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 ¡Eso!